hola como están bienvenidos una vez más a natividad de plantas que no tuvieron clic a este vídeo que bueno que me acompañan un día más aquí en este hermoso jardíncito de nati hoy con muchas bellezas por acá quiero mostrárselas y vamos a trasplantar alguna que lo necesitan urgentemente así que espero que me acompañen y se queden conmigo recuerda suscribirte darle me gusta si te gusta este vídeo y activar la campanita que está por ahí para que les llegue la notificación de todos estos bellos vídeos que hago con mucho amor para todos ustedes así que vamos a comenzar bueno voy a mostrarles las que compré pero vamos a tratar de trasplantándola hasta donde me llegue el sustrato porque tengo muy poquito tengo que comprar más pero bueno primero quiero enseñarles esta belleza que popularmente se le dice corazones tirita de corazones es demasiado linda yo la tengo pero pequeñita porque hace poquito la había comprado pero bueno me salió la oportunidad de comprar esta y me encanta está muy muy larga ahí si la suelto bueno queda bien larguita entonces esta era una de las que quería hace mucho mucho tiempo también compré este otro hermoso vamos a ver cómo le va voy a tratar de dejarles los nombrecitos ahí en la pantallita pero este otro lo quería hace mucho esta la tuve pero una vez la dejé en el sol y a ella le gusta mucha luz y agua de lluvia pero el solcito no le va muy bien porque se seca muy rápido entonces este bueno la volví a comprar para volverlo a intentar y la vamos a trasplantar esta que le dicen popularmente como alita de tiburón vean qué linda era una que no tenía en mi colección entonces quise comprarla me encanta y tiene unos tonos rojos preciosísimos que la verdad me encantó me gustó y bueno esta otra belleza vean qué linda ahora por acá tengo estas otras suculentas vean qué belleza era una de las que quería en mi colección hace mucho tiempo vean qué hermosa me encantó estas tres que me gustaron mucho y este no las tenía en mi colección entonces bueno también quise comprarlas y esta otra hermosa vea qué diferente yo no la había visto es peludita lo más linda y me gustó muchísimo y amigos vean la belleza de maceta esta las hace un amigo me encantan tiene el hoyito de drenaje son de barrio esta y esta otra hermosa vean qué linda es la pinta y si no me equivoco también las hace tiene en venta varias y ese él es un vecino él vive aquí cerquita entonces él hace todo tipo de cuadros de artesanías es bastante carga entonces y ahí para los que quisieran el número de cualquiera de las personas que bueno que tengo por acá porque tengo una dos o tres personas que viven aquí cerquita entonces ellos me venden estas suculentas estas macetitas ahí los puede dejar en los comentarios si son de costa rica y con mucho gusto les dejo los números de teléfono o si no lo dejo en la descripción vamos a ver pero ahí con mucho gusto le puedo dejar el número de teléfono de cualquiera de ellos recuerden que yo soy de costa rica aquí en cartago aquí en cartago entonces si alguno me ve de costa rica y quiere alguna macetita o alguna suculenta de esas con mucho gusto ahí les dejo el numerito y nada más me ponen los comentarios también recuerden que tengo instagram y el facebook natividad de plantas para que me sigan por ahí también y ahora sí bueno estas son las bellezas que compré recuerden que habíamos comprado esta lengua de suegra tan preciosa variegada esta hermosa la quiero trasplantar en esta macetita pero la quiero dividir porque quiero una para mi cuarto y la otra la tendría en la sala y esta que la está ocupando urgentemente ya no quiere estar más en esa bolsita entonces vamos a trasplantarla también me compré estas macetitas vean qué lindas son cuatro macetitas porque la idea es poner más ponerlas colgando varias plantitas o suculentas vamos a trasplantar esta primero ya le eché sustrato a mi macetita voy a quitarle la bolsita y bueno tiene una tierrita flojita no está nada compacto entonces voy a ponerla así de una vez una macetita nada más le aflojo un poquito aquí abajo de hecho está bastante seca porque estos días no ha llovido ha hecho unos días preciosísimos entonces está super seca está ocupando agua más bien estos días está hecho tanto calor que más bien he tenido que regar mis plantitas porque está muy muy caliente ya tenemos una voy a ponerla por acá y ahora voy a trasplantar esta bella lengua de suegra como le dicen popularmente vamos a poner a esta hermosa que me encanta ve que lindas las raíces ve que hermosas y veo que está en un sustrato de fibra de coco veo que sólo de eso no sé no me no me gusta mucho las plantitas cuando están en eso metidas siento que guardan demasiada humedad voy a quitárselas porque voy a dividirla vea que belleza esta va a ir en esta maceta vea que linda me encantó ese pajarito el pajito y bueno yo aquí como la flor un poco eso vamos a poner aquí el cuidado que hay que darles a las lengua de suegra la verdad es que ellas solitas se cuidan es una plantita que no necesita cuido para nada nada más con el viejo como todas las plantitas no tengo una en mi cuarto y tiene como no sé a veces dura hasta un mes sin regarla y ella está súper bien está toda feliz ahí y tiene mucho tiempo tengo mucho tiempo de tenerla y vean qué linda que quedó así quedó esta belleza qué linda hola ajá ajá cámara de película si imaginen comprar una cámara de esa de película como se ve en la calidad de los días de película de película de película bueno voy a ahora voy a trasplantar esta hermosa ve que linda está toda larga y bien seca también por lo que veo amigos esta la compré hace como tres meses entonces voy a igual a ponerla en esta maceta como es bastante grande entonces la voy a incorporar ahí con ella voy a ponerla con ella qué bonito que están bien secas mis suculentas chicos voy a poner esta así la voy a enrollar para que las raícitas pues sigan creciendo ahí a ver si se le hacen más pulbitos pero vean qué bonita que quedó espero que ahí crezca bien que le vaya súper bien bueno ya llevamos tres y me ha rendido el sustrato entonces qué bueno porque puedo seguir trasplantando porque por supuesto quiero trasplantar esta belleza la voy a trasplantar en esta de gatito vean qué linda voy a echarle un poquito de sustrato voy a poner esta hermosa aquí en esta maceta tan linda mi esposo me dijo cómo es una maceta de cactus tienen que ponerle un cactus bien bonito pero esta me hizo me hizo mucha gracia esta suculenta está muy linda muy bien este es rastrera entonces yo dije no no voy a ponerla aquí en este esta maceta tan bonita y la verdad se ve toda coqueta entonces voy a ponerla ahí como es rastrera veo que este ya anda buscando así donde agarrarse más entonces súper importante que ellas tengan sustrato para que crezcan más y así quedó esta belleza vean qué linda y bueno por dicha me ha rendido bastante también el sustrato por dicha voy a trasplantar esta otra belleza y bueno amigos ya aquí estoy trasplantando lo puse en modo rápido para no aburrirlos mucho con este trasplante porque el sustrato me alcanzó bastante entonces bueno aproveché y trasplante varias suculentas para aprovecharlo y bueno aquí poco a poco fui trasplantando todas y bueno amigos vean qué lindas que quedaron y de hecho quise trasplantar otras que ya le hacía falta que yo tenía que trasplantar y aproveché hoy esta tarde tan bonita tan asoleadita a la vez fresca entonces quise dedicarme a trasplantar varias y bueno me encantó el resultado de cada una de ellas ya se las voy a mostrar más más de cerquita para que vean cómo quedó pero bueno a mí me encantaron pero bueno a mí me encantaron vean qué lindas que quedaron amigos que me encantaron todas estas hermosas estas hermosas bueno ya se ven un poquito como ya está cayendo la tarta entonces está un poquito más oscuro pero vean qué lindas solo esta me faltó para ver esta me faltó pero bueno ya el sustrato no me dio y las macetas tampoco jaja entonces bueno pero vean qué lindas que quedaron todas por allá está Sofi jugando hola ahí esta princesita con nosotros de hecho ahí tengo unas en el piso vean ahí esta princesita dormida a ella le encanta estar donde nosotros estamos pero bueno este fue el resultado de ese trasplante de hecho en el piso tengo otras tres porque hoy bueno quería dedicarme a a trasplantar porque bueno ya hay varias que les hacía falta y bueno chicos aquí me despido espero que le haya gustado que le haya encantado si es así regálame un me gusta y bueno yo muy feliz muy contenta estar con todos ustedes gracias por el apoyo por todos los bellos comentarios como siempre les digo y bueno nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado este trasplante muchas gracias a todos por todo el cariño nos vemos muy pronto en un próximo video chao bendiciones CHUCIEN eş Gracias por ver el video.